Son las 5 de la tarde con 40 minutos, una caída histórica, lo veíamos en su aprobación, tuvo la presidenta Michelle Pachelet en la encuesta de IMARC de agosto con un inédito 72% de rechazo y un 24% de aprobación. Aquí en Noticias y Perspectivas queremos analizar estos resultados y para eso estamos junto al decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, a que le damos la bienvenida. Gracias, Eugenio. Y también al decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno. Marco, también bienvenido. Gracias, Matilde. Bueno, ¿los sorprendieron estas cifras que muestra a IMARC, que son cifras históricas, tanto en la aprobación como en la desaprobación de un mandatario en toda la historia de la encuesta? Yo creo que hay un fenómeno tendencial desde el mes de febrero que tú vienes observando, si tenemos solas esta encuesta, pero habría que mirar también otras, que muestran más o menos lo mismo, una tendencia que se mantiene ya por siete meses, que muestra una caída significativa del gobierno. Ya antes de febrero del 2015, bien digo, había venido cayendo en promedio de dos puntos la adhesión al gobierno y a la popularidad de la presidenta, pero evidentemente estos siete meses han sido muy marcados, lo que muestra efectivamente que esto no es un episodio, no es un hecho puntual, sino que marca una posición, a lo menos de la opinión pública encuestada, en relación con una mala percepción respecto del gobierno y de la presidenta. Eugenio, nosotros analizábamos esta misma encuesta hace un mes y tenía números parecidos, pero un poco menos de rechazo y más aprobación. ¿No están leyendo los números en el gobierno para revertir esta tendencia? Mira, yo creo que sí, yo creo que los tienen que estar leyendo, sería muy irresponsable no leerlo y además uno piensa no solamente buena fe, sino que son gente inteligente, yo creo que lo están leyendo. Yo tengo la impresión de que el principal problema, y coincidiendo con Marco, o sea, en el sentido de que hay una tendencia, yo creo que eso se ha percibido, el problema se sitúa en un segundo nivel también, que cuando uno lee los atributos, ahí está el problema. Entonces, si los atributos que en algún momento dado en Bachelet fueron los atributos, digamos, grúas, o sea, en este caso credibilidad y confianza, que de alguna manera hacían que ella levantaban todo el resto de los atributos más o menos importantes, qué sé yo, por ejemplo, si es ágil o no es ágil, si tiene liderazgo o no tiene liderazgo, estos dos atributos que eran confiabilidad y cercanía, hoy en día son los atributos que más caen, y están más abajo incluso que el resto, entonces hoy día se transformaron de verdaderas grúas en verdaderos lastres o anclas, y en ese sentido eso podría estar llevando a una situación más estructural, que probablemente las elecciones en los próximos meses ni siquiera lo logren levantarla, es como hipótesis. Bueno, tenemos un escenario además en que toda la clase política sale mal evaluada, no solamente es la figura de la presidenta, es la figura del gabinete, es la figura del Congreso, los parlamentarios, las coaliciones políticas, la nueva mayoría y la alianza también aparecen con una bajísima aprobación, hay un gran porcentaje que dice que está en oposición y que esa oposición ya no se define de un sector o de un color político, por lo tanto yo les pregunto, ¿de dónde va a salir la legitimidad para salir de la crisis? Yo creo Matilde que lo que tú decías tiene que ver con una palabra que es resultados, resultados es lo que puede subir, elevar a un gobierno o hundirlo, y en este caso evidentemente lo que estamos viendo es un déficit de gestión expresado en dificultad para tener resultados, resultados para resolver los problemas cotidianos de la gente, ya no estamos hablando aquí de las grandes reformas que pueden ser temas de preocupación de la elite, pero de alguna manera los otros problemas, el Transantiago, la salud, las obras públicas, el tema con la educación. La encuesta por ejemplo que mide y que solamente relaciones exteriores tiene más aprobación que rechazo, en el resto y van variando los números, pero siempre hay más rechazo que aprobación, lo último es la delincuencia que tiene una aprobación de un 6%, vamos a ver el rechazo en el tema de delincuencia. 94, 94. Claro, y eso es déficit de gestión, y lo que la gente está demandando justamente tiene que ver con eso, cuando tú preguntas por la legitimidad, yo creo que el gobierno de todas maneras a pesar de esta tendencia tiene una oportunidad, ¿no? Estamos en el piso, yo no creo que esto pueda... ¿Tú crees que esté en el piso? Sí, yo creo que el piso no me atrevería a pensar que va a seguir bajando, sino que más bien esto va a estabilizarse también, hay una situación estacional, ¿no? Comienza septiembre, va a venir un nuevo periodo donde la gente tiene una actitud más optimista, más positiva, y por lo tanto el gobierno tiene la oportunidad aquí de intentar revertir, no alterar sustancialmente estos resultados, pero al menos revertirlo en términos de mejorar la performance que tiene en relación, como te decía, con esta palabra, que eleva o hunda en los gobiernos que son los resultados. Eugenio, ¿tú crees que estás de acuerdo o crees que definitivamente no hay salida política a esta crisis? Bueno, antes que entráramos en la conversación, estábamos viendo lo de Maduro, siempre se puede estar peor, o sea, como hipótesis podría estar peor. El problema está, a propósito de lo que tú mencionabas de Maduro, a eso me refiero, yo creo que si podría o no bajar va a depender efectivamente de qué giros pueda tomar, pero hasta el momento lo que hemos visto es que se ha hecho cambio de gabinete y no hay cambio, se han hecho declaraciones o la misma presidenta hace declaraciones y eso no tiene impacto, entonces pareciera ser que hay ciertos problemas más bien estructurales. Ahora, es cierto lo que dice Marco, en el fondo, en definitiva, viene un periodo que empieza con el 18 de septiembre y no termina hasta la Pascua, incluso hasta las vacaciones, entonces eso puede darle un descanso. El único problema, creo yo que se va a citar cuando empecemos en campaña electoral, es quién se va a querer sacar la foto con la presidenta. O sea, si un alcalde cualquiera que sale con un 40, 50% o con un 30 y tantos por ciento hoy en día en sí mismo puede salir sin la foto, eso va a tener un impacto político, no sé si en términos de opinión pública, pero un impacto político que sí puede nuevamente afectar a la presidenta. Pero más allá de la foto, que claro, va a ser en unos meses más, ¿quién va a querer hacer caso a una presidenta que está mal evaluada, y lo digo por los parlamentarios, para aprobar algunos proyectos o para criticar? Porque muchas veces todas las críticas han sido fuego amigo. Por eso yo les decía, con este nivel de aprobación de la presidenta, ¿todavía tiene un margen, diría yo ella, de capital político? Porque está por sobre la aprobación del gobierno que alcanza el 18%. Bueno, su coalición no ha sido muy solidaria con ella, o sea, déjenme una nueva cosa, o sea, digamos las cosas como son, o sea, no hemos visto mucho orden, declaraciones de los presidentes, incluso de algunos de los partidos, o sea, la declaración del diputado Andrade, no es cierto, del expresidente del PS, no son muy afortunadas, y las críticas que hacen otros miembros de sus partidos, o sea, yo no veo tampoco mucha solidaridad ahí. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, es porque ellos están mirando la presidencial, ¿qué están mirando? Entonces, ahora, respecto a la legitimidad, yo haría una salvedad, el país no, el sistema no pierde legitimidad por esto. O sea, a ver. Pero todas las instituciones están en el suelo, Eugenio. O sea, la clase política está en el suelo. ¿Cómo se resuelve esta crisis? Porque puede aparecer una persona que esté fuera de este sistema político, y es así como surgen los caudillos. Sí, pero es que también en el horizonte, también los posibles caudillos, también tienen problemas hoy en día. ¿Tú estás pensando en un caudillo? No, te digo, en general, yo no avizoro en el horizonte nadie, que en particular hoy día sea la Virgen María o algo similar, que pueda salir hoy día adelante y decir, mire, yo, voten por mí. Pero de aquí a dos años, la última carrera presidencial nos dio ya lo suficiente sorpresa como para pensar que pueda surgir una persona que ni siquiera hoy día está en el escenario político. Bueno, tú estás pensando a lo mejor en un Manuel José Osandón, que podría tener un liderazgo más outsider, más populista, si se quiere. Pero efectivamente, eso sería un problema para la democracia. Ya tenemos un problema con los niveles de desafección que hay por parte de los ciudadanos, por la falta de credibilidad, y si a eso le agregamos la salida populista que podríamos tener, en realidad eso, más que una solución, sigue siendo un mal remedio para los problemas que tenemos. Primero, yo te doy un ejemplo, Toledo. O sea, a ver, lo que trato de decir es que esto no es que no sea grave para el gobierno. Obviamente que es grave para un gobierno. Obviamente no es que es grave para una coalición. Obviamente que limita las posibilidades de reelección de la coalición. Pero también hemos tenido experiencia, tanto en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, de caídas significativas en la aprobación y desconfianza generalizada hacia las instituciones. La gente igual va a votar. En el caso Toledo, Toledo llegó creo a 8%. Bueno, Dilma ya está en las condiciones. Pero nadie esperaría que en Brasil o, por ejemplo, o que en Perú se destruyó la institucionalidad. Entonces, yo sería como más cauto en ese sentido. Pero aparece un oyendo mala. Un oyendo mala que se... Pero fíjate cómo se comporta un oyendo mala. Pero apareció por fuera. Aparece por fuera, pero con un entorno bastante institucionalizado. Lo que pasa es que como uno lo ve... Claro, uno está siendo general después de la guerra. Lo está viendo hoy en día. Pero también, precisamente como la política... Había mucho resquemor a esa candidatura. Exactamente. Pero precisamente como esto es tan dinámico, oyendo mala también pide agua, pide prestado ropa, precisamente en sectores más bien institucionalizados. Habría que analizar ese 40%, 38% en realidad, pero casi 40% de gente que dice ser de oposición. ¿Qué es? Claro, no sabemos porque no es la oposición política que representa la alianza, que está muy por debajo de los 17 puntos, ¿no? De que la gente asocia como una alternativa. Tiene un 15% de aprobación la alianza, un 75% de rechazo. La nueva mayoría un 16% de aprobación, un 74% de rechazo. Claro, pero hay un 38% de personas que dicen que son de oposición al gobierno, que no les gusta el gobierno. Habría que explorar ahí para ver si efectivamente de esa gente está por una salida estilo populista, como la que hablábamos aquí, o más bien sigue pensando en lo institucional. Quiero preguntarte por el tema de la alianza, porque esta encuesta se inaugura el día en que casi la presidenta llama a este consejo, este conclave que se llamó el 3 de agosto, que salió el realismo sin renuncia. Y paralelamente a eso, la oposición hizo otra reunión en que se aliaron todos los partidos, el PRI, el BOPOLI, el REN, el AUDI, y empezaron a hacer vocerías comunes, pero también empezaron a portillar las vocerías. No creció nada. ¿En este mes no le representó nada esta unión a la alianza? Es que yo creo que todo eso es muy opaco a la gente. Si yo creo que algo hay mucho en esta línea de lo que tú mencionabas, de que, a ver, los temas cotidianos... Mira, a ver, creo que, no sé, en un Twitter algo, yo no tengo Twitter, pero alguien me lo contó, que le habían robado, no sé, a los escoltas de la presidenta, eso es muy grave, no porque le roben a la escolta, sino que porque está precisamente en el core del concepto de gestión, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que todas estas cosas, si bien tienen un sentido político, no electoral, sino que es a unar esfuerzo, lo mismo que hace Bachelet, que junta todo su equipo, o hacen un conclave aquí, conclave allá, no sé, para elegirse a un papa o qué, pero son opacos para el público, todavía, sino que, y estas cosas van tomando bastante tiempo. Ahora, lo que sí creo yo también, tengo una opinión, es que finalmente, llegado a la elección, estas cosas empiezan a ordenar. Ahora, lo que va a ser complicado, ¿cuánta gente va a ir a votar? En la última elección votaron, ¿cuánto? El 40 y algo por ciento, ¿no es cierto? Si eso empieza a disminuir sistemáticamente, ahí vamos a estar en problema, sobre todo cuando se inaugura un nuevo sistema electoral. Yo les quiero preguntar también, ¿cómo van a golpear los números a las próximas encuestas? Porque ahora, claro, viene septiembre, viene un aire más primaveral, las fiestas patrias siempre traen un impulso a los gobiernos durante estos periodos en las encuestas, pero tenemos un escenario económico que es bien distinto a los últimos años, que ya están hablando, no solamente, no sé, de bajo crecimiento, sino que, claro, y la gente siempre vota, o muchas veces con el bolsillo, ¿cómo van a afectar los números a estos números de la encuesta? Es lo que te decía yo sobre los resultados, y efectivamente hay un tema con las expectativas. Hoy día, el gobierno y la autoridad del Banco Central también están tratando de revertir ese pesimismo que hay en relación con las expectativas que tienen los ciudadanos, porque se ha sobre, digamos, negativizado, si podríamos decirlo de alguna manera, el panorama económico, ¿no? Y por lo tanto, se espera que eso no siga la tendencia que se ha ido instalando fundamentalmente en el inconsciente de la gente respecto de que esto viene muy mal. Efectivamente, estamos con una proyección de crecimiento del 2, del 3, hay discusión sobre lo economista, no es, digamos, distinto a lo que tienen los países de la OCDE, que están creciendo parecidos, ni de algunos países... Sin duda, pero evidentemente, si seguimos en esta visión justamente del vaso medio vacío, efectivamente eso va a impactar fuertemente en la percepción de la gente de cara al inicio de un proceso electoral en un año más. En un año más vamos a tener elecciones municipales, y efectivamente la posibilidad de que al gobierno le vaya bien con esos números es bien remota, ¿no? Y que eso se trasunta después en la elección que vendría el año siguiente, confirmaría que efectivamente los números pueden jugar en contra de las expectativas del gobierno. Marco, te pregunto, estos números que son tan malos para el gobierno, para la presidenta, para cada uno de los manejos en los distintos temas, ¿hacen urgente que el gobierno dé un cambio de rumbo? Yo creo que más que cambio de rumbo es fijar un rumbo, porque lo que hemos visto hasta ahora han sido bandazos, ¿no? En materia de educación, fundamentalmente es donde mejor hemos visto esta dificultad para poder tener claridad sobre qué es lo que hacer y instalar certezas. Se ha ido instalando solamente incerteza. Y lo que yo creo entonces que se requiere es justamente una claridad, un sentido estratégico de la gente instalarla en aquellos temas que le preocupan a la gente, esto que decía Eugenio del robo de una escolta y que instala el problema de la delincuencia, son esos temas. Ya el gobierno debería dejar de preocuparse de la grande reforma, ya no va a poder hacer más grandes reformas. Las que logró hacerse hicieron, la tributaria, malamente, lo que se puede avanzar en educación, lo que se puede avanzar con el binominal, en el tema laboral, pero ya el foco va a tener que estar ahora en los problemas concretos, en lo que llaman el micro gobierno, la micro gestión, los problemas que le preocupan a la gente y que la gente espera que se los resuelvan. ¿Tú esperarías un cambio de rumbo? Bueno, se hizo un cambio con el gabinete, pero aparentemente esto tampoco está bien evaluado. Mira, yo creo que en la línea, o sea, una cosa es, ¿no es cierto?, la solución y otra es las expectativas de que eso vaya en esa dirección. Pero para eso se requiere que la nueva mayoría tome alguna decisión en relación a ese rumbo, a esa definición. Coincidente con Marco, claro. Obviamente. Exactamente. Entonces, y sobre todo en un año que se viene complicado, con 4% de inflación, probablemente eso no sabemos si se va a repetir el próximo año, pero con crecimiento del 2%. Y fíjate bien lo siguiente. Cuando tú hablas de crecimiento del 2%, eso significa que el per cápita puede estar siendo crecimiento cero. O dicho de otra manera, estamos diciendo cuánto crece la economía y si le restamos cuánto crece la población, si crecen más o menos parecidos es prácticamente muy magro ese crecimiento. Y acompañado de eso, probablemente defectos en términos de desempleo es complicado. Y las expectativas de la gente, después que se le, como dice Marco, es cierto, o sea, están bastante pesimistas. O sea, a eso también tú le agregas que la forma como estamos afrontando ciertas cosas siguen en la línea de mucho desprestigio de la política. Por culpa de los políticos, sí, pero también de manera muy dura. ¿Qué les parece la idea que surgió hace unos días cuando se reunieron varios expresidentes en torno a la figura del expresidente Elwin? Y se habló de un gran acuerdo nacional. ¿Ustedes creen que en este escenario pudiera funcionar algo así? Yo creo que sí deben haber algunos elementos que permitan instalar ciertos acuerdos mínimos, algunos consensos mínimos para poder avanzar, que permitan instalar, como te decía antes, certeza. Los gobiernos hacen apuestas, pero esas apuestas no son al azar, son apuestas con algún tipo de cálculo y normalmente con un cálculo tecnopolítico. Eso es lo que no hemos visto en el gobierno. Quizás la construcción de consensos como ocurrió al inicio de la transición podría ser una alternativa en donde tanto gobierno como oposición decidan tener claridad sobre algunos elementos mínimos que permitan avanzar. Porque el acuerdo sería en torno a qué. Sí, yo lo veo, fíjate bien, independientemente que estoy de acuerdo con la idea, lo que tú manifiestas, o sea, que es deseable, ¿no es cierto? El problema está en que yo lo veo casi imposible. Porque hoy día los actores o los actores interesados, que se llaman los stakeholders, no solamente gobierno, oposición, partidos políticos, sino que hay muchos más. Entonces está demasiado líquido diluido, ¿no es cierto?, el poder. Entonces veo difícil un acuerdo respecto de qué, de los temas de dinero y política. Ahora, lo que sí yo creo, perdóname, déjame decirte, es que muchos de los temas de dinero y política se van a ir diluyendo. O sea, y al público no tiene la misma sensibilidad a una denuncia, a una nueva noticia, cada vez eso importa menos. Lo que sí importa es que me roben. Entonces, en ese sentido probablemente es probable, siendo optimista, que la situación también vaya amainando en términos de esta vorágine de... Judicial. Ahora, en este escenario, claro, hay mala aprobación en la presidenta, a los ministros, a los congresistas. Hay un vacío de poder. ¿Es entonces el escenario para que surjan estos líderes y estos presidenciables que hemos visto que han ido surgiendo, tanto en la alianza como en la nueva mayoría? Es decir, van a aprovechar de ir instalándose y posesionándose de cara a los procesos electorales y al inicio del ciclo electoral el próximo año, sin duda. Pero evidentemente la presidenta todavía, como decíamos al principio, lo planteas tú misma, tiene todavía capital político para poder usarlo. Digamos, lo que uno esperaría es que ahora la presidenta efectivamente se decida usarlo, porque en el último tiempo se ha visto un poco ausente, ¿no? Y esa ausencia genera también esta expectativa, esta percepción, perdón, de vacío de poder. Yo creo que la presidenta, de una vez por todas, tiene que comenzar a ejercer y a usar ese capital político, gastarlo, gastar ese capital, porque hasta ahora no lo ha hecho de manera categórica y yo creo que debiera empezar por eso. Hay dos atributos que mejoran en esta encuesta de la presidenta, digamos, no significativamente, pero que podrían mostrar algo en ese horizonte. Se la ha visto más positiva, se la vimos ayer bailando en una reunión con gente de la tercera edad. Por lo tanto, uno podría pensar que esto significa que ella va a jugarse a partir de ahora, poder intentar revertir esto, ¿no? Esa es la expectativa que tiene uno y que la nueva mayoría, me imagino, los parlamentarios y los dirigentes de ese conglomerado también tendrán. ¿Eugenio? Yo soy un poquito más pesimista. Yo creo que cuando uno, a ver, la presidenta Bachelet parte con un gran activo, 40% por sobre la aprobación, si uno resta aprobación y desaprobación, y hoy en día, o 30 y tanto, y hoy día, 40% de deuda. Y el problema está en que cuando tú puedes tener una gran deuda, pero si no tienes el flujo de caja para solventarla, estás en un problema. Yo, y en ese sentido, me atrevo a pensar que hay un problema estructural que es difícil de abordar, no hay ninguna solución mágica. Eugenio, Marco, muchísimas gracias por acompañarme y acompañar a todos los televidentes a analizar un poco, a desmembrar los números y las tendencias que lleva en esta encuesta. Y los dejo invitados cordialmente para la próxima encuesta a DMARC, para que veamos los números, efectivamente. Y de verdad, los invito a los dos para que en la próxima DMARC estemos aquí, los tres, comentando estos números, si se tocó fondo, si no, y cómo va la tendencia. Muchísimas gracias a ambos. Y a ustedes los invitamos a esta hora a hacer una pausa. Aquí en Noticias y Perspectivas, nos vamos a la pausa y ya regresamos con más. ¡Gracias!